Esto, ya lo dije el otro día, esto se parece mucho a la Gürtel del PP. ¿La Gürtel del PP de niños? No, no, no. Pero 30 millones, aquí estamos hablando de 8.000. No, no, aquí no sabemos de qué estamos hablando aún. Pueden ser 8.000. Bueno, Roberto, yo creo que se estaba refiriendo a todo, a todos las instituciones relacionadas con ese estado de alarma, incluidos ayuntamientos, comunidades autónomas, diputaciones, municipios de todo tipo. Yo creo que se está refiriendo a eso en global, porque aquí no se libra nadie. Yo creo que aquí nacionalistas, derechas, izquierdas, centros, medio pensionistas. Pero usted me ha hecho una pregunta, que es, lo de Sánchez Sabía, lo de Ábalos, lo de tal. Yo le he dicho que esto se parece a la Gürtel, porque cuando veo a Coldo, veo al Cedez Zamora, pues estoy viendo al Bigotes, estoy viendo al Correa, estoy viendo a los mismos personajes, porteros de discotecas chulos, de tuburios, gente engreída, gente que va ostentosa por ahí, alardeando de vehículos y de sus influencias. O sea, es exactamente el mismo patrón. Y entonces, igual que Rajoy sabía lo que pasaba, porque además cobraba sobres de la trama, Sánchez claro que lo sabía, por supuesto que lo sabía. Porque de la noche a la mañana prescinde, ni más ni menos, que de una de sus baluartes más importantes, no solo en el gobierno, sino en los que le hicieron, le ayudaron a llegar a ser secretario general del PSOE, por segunda vez, de las dos, la más legítima, después de irse. Por lo tanto, claro que lo sabía y por eso tuvo que quitarse de en medio a Ábalos. Lo que pasa es que no se lo quitó del todo, lo dejó ahí, le dio la pensión de diputado, porque no olvidemos que este señor lleva cuarenta y tantos años viviendo de la industria política. Es que este tío no tiene dónde caerse muerto, no sabe qué hacer. O sea, este tío no tiene trabajo, no tiene profesión. Bueno, entonces le dejaron ahí. Sánchez cometió un error muy grave, que yo creo que fue enredarse en el tema del hermano de Ayuso. Y eso provoca luego una reacción. Es decir, tú me estás acusando a mí de esto, pues ahora te voy a buscar yo a ti las cosquillas. Y entonces buscaron las cosquillas. En el caso de la mujer de Sánchez, pues hombre, vamos a ver, yo creo que esa noticia es un poco tendenciosa. Aquí las personas nos podemos reunir con quien nos dé la gana. Eso no quiere decir que estemos metidos en temas delictivos, mafiosos, etc. Ahora bien, uno de los que estaba reunido era ni más ni menos que el dueño de Air Europa, al que le rescataron la aerolínea. Pero está claro que ahí hay algo más que amistad en ese círculo. Y que se conocen cosas.